El coronavirus está sometiendo al mundo entero a una crisis sanitaria, económica y social que marcará una época de un antes y un después. Cada país busca su fórmula para la mitigación esperando la vacuna. El Consejo Consultivo en Salud, compuesto por grandes personalidades de la medicina, como lo son el doctor Enrique Mendoza, el doctor Jorge Medrano, el doctor Jorge Prosperi, el doctor Camilo Alein y el doctor Francisco Sánchez Cárdenas. A partir del seguimiento que le da al desarrollo de la pandemia, ha evaluado algunas variables que considera claves para el control y mitigación de los contagios que vienen en aumento en nuestro país. Todas las decisiones que se toman están basadas en los indicadores y proyecciones que el Ministerio de Salud a través de la Dirección General de Salud presenta y también a través de las mejores prácticas a nivel mundial. Estas decisiones se toman buscando el balance entre el sistema de salud, el sistema económico y la paz social. Siempre consultando con un equipo multidisciplinario y siguiendo el proceso de observación, análisis y luego toma de decisiones. Ha quedado demostrado en este último mes que desde que se levantaron los cercos sanitarios en Panamá y Panamá Oeste, la movilización a las provincias del interior produjo que se generaran contagios en aquellos lugares donde no teníamos casos y que aumentaran los casos en aquellas zonas donde ya teníamos control. Se ha flexibilizado y relajado el cumplimiento de las medidas de bioseguridad por algunos panameños. Durante las fiestas patrias vimos cómo las celebraciones de reuniones, de parkings, de fiestas, aumentaron la curva de contagios en todo el país y le hemos dado seguimiento a través de todas las presentaciones de indicadores que cada martes presenta el MINSA. Aunado a estos contagios, muchos de ellos asintomáticos celebraron el Día de las Madres fuera de su burbuja del hogar. La suma de estas dos condiciones, de los contagios que se produjeron en estas fechas, son responsables de los altos índices que vemos en nuestro país en este momento. El relajamiento en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, las reuniones al salir de las actividades laborales entre personas que no son de la burbuja del hogar y la alta movilidad registrada, dan cuenta que nos encontramos en este momento en la fase 4 de contagios según la Organización Mundial de la Salud, que representa la transmisión comunitaria con fase acelerada de infección. De los cuatro indicadores, vemos que el RT a nivel nacional está por arriba de 1 y como vimos en la presentación de epidemiología, hay lugares donde cuentan hasta con 2.64 de RT. Los otros tres indicadores están muy cerca de alcanzarse en este momento. El sistema de salud, hasta el momento, ha brindado la atención que necesita la población y aunque la capacidad instalada aún cuenta con camas y equipos y medicamentos, sabemos que el personal sanitario se encuentra cansado después de 10 largos meses de mucho sacrificio y solidaridad. En consecuencia, procurando mantener el balance entre el sistema de salud, la economía y la paz social y con la clara convicción de controlar el brote de COVID, se hace necesario tomar las medidas que anunciará próximamente el ministro Luis Francisco Sucre. El COVID nos ha quitado espacio y tiempo con nuestras familias. El COVID ha roto la normalidad de nuestras vidas. El COVID ha causado muerte y enfermedad. El COVID es el enemigo común. Solo podemos vencerlo adaptándonos a esta nueva realidad, reforzando las medidas de bioseguridad, tomando los mejores ejemplos a nivel mundial y local y sabiendo de lo que somos capaces como panameños de hacer cuando todos juntos podemos poner esa milla extra. Ninguna medida es perfecta. Ninguna medida al 100% nos dará el resultado. Y no existe bala de plata que detenga los contagios. Es la suma de todas las medidas que se complementan, como el uso de mascarillas, las caretas faciales, el uso de lavado de manos, el gel alcoholado, el distanciamiento, lo que hará que esta mayor cantidad de capas nos alejen y nos protejan de una infección por el COVID. Hemos avanzado mucho hasta el momento. Nos falta cada día menos. Estamos más cerca de la vacuna. No nos rindamos porque unidos vamos a vencerlo. Panameños y panameñas, no bajemos la guardia. Ya nos falta poco. Muchas gracias. Luego de la sustentación presentada por la ministra consejera, la doctora Eira Ruiz, hace uso de la palabra el doctor Francisco Sánchez Cárdenas, miembro del comité consultivo. Muy buenas noches. Tal como lo dice la doctora Ruiz, nuestro país ha avanzado desde que esta pandemia apareció en el horizonte. Y muchos observatorios internacionales, como el de la Universidad de Miami para el COVID, han reconocido a Panamá como uno de los países en la cual la población más utiliza las mascarillas. Panamá es el país de Latinoamérica que más pruebas hace por cada 100.000 habitantes. Es el segundo país de todo el continente americano que más pruebas hace, solo por debajo de los Estados Unidos de Norteamérica. Como dije, hemos avanzado mucho y cada vez hace falta mucho menos. Ahora, para enfrentar esta realidad, una serie de medidas que han sido asumidas de manera efectiva en el mundo pueden ayudarnos a avanzar en el control de la pandemia. Primero, es importante siempre que pueda panameño mantener siempre las áreas abiertas. Estas, por la ventilación natural, son mejores para evitar la propagación del virus. En segundo lugar, en el transporte público, aconsejamos la utilización de las pantallas faciales que han probado ser muy efectivas para disminuir el contagio. Tercero, en el transporte público también recomendamos viajar en silencio, evitar hablar por teléfono o conversar con los otros usuarios. Esto reduce al mínimo el riesgo de contagio. Cuarto, los transportes públicos, por favor, mantener las ventanas y escotillas abiertas para favorecer la ventilación. El aire reciclado de los sistemas de ventilación y refrigeración lo que hacen es difundir más el virus. Quinto, en las oficinas de trabajo en las que se puede abrir el espacio para la ventilación y celebrar las reuniones en espacios abiertos, lo recomendable es hacerlo de esa forma. Sexto, tenemos un gran reto por delante, evitar la masificación de los contagios en las fiestas de final de año. El mundo entero está aprobando medidas para reducir las reuniones y evitar las fiestas, porque serán el mejor espacio para la difusión del COVID. Es importante celebrar esta fiesta solo con la burbuja del hogar, no la burbuja familiar. Permanecer el 24 y el 31 de diciembre solo con las personas con las cuales compartimos nuestra vivienda. Esto es clave, porque evitaríamos la propagación del virus. En esta lucha, todos estamos del mismo lado. Somos el mundo entero contra el COVID. Somos todo Panamá contra el COVID. Nuestro país nos convoca a dar lo mejor de nosotros para derrotar a esta terrible enfermedad. Luego de las recomendaciones del doctor Sánchez Cárdenas, hace uso de la palabra el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, quien tiene un importante anuncio al país. Ministro. Muy buenas tardes, Panamá, de parte del Gobierno Nacional. Como han señalado lo que me han antecedido en el uso de la palabra, la misión del Gobierno Nacional es tomar decisiones que permitan mantener un equilibrio entre la salud, la economía y lo social. Todos los componentes de este sistema son vitales para que Panamá siga progresando. El COVID, un virus que se ha convertido en el responsable de una dura situación a nivel mundial y, por supuesto, en Panamá. El mundo está enfrentando una situación muy difícil. El COVID ha llenado de luto nuestros hogares, el mundo entero y es un agente que ha amenazado la vida y la economía de nuestros países. Las siguientes medidas que anunciaremos tienen el objetivo fundamental de cortar la cadena de contagios y de evitar que el COVID siga avanzando entre nosotros. siga infectando a nuestros amigos y a nuestros familiares. Nosotros no podemos seguir ayudando al virus a que se propague. Por lo tanto, si el virus se propaga, causa enfermedad y muerte. este es un proceso evolutivo en la cual tanto las estrategias como las medidas son variables y evolucionan. Por lo que después de evaluar y discutir ampliamente donde hemos tomado las siguientes decisiones. Uno, a partir del 18 de diciembre hasta el 4 de enero habrá toque de queda y ley seca de 7 de la noche a 5 de la mañana. las instituciones públicas laborarán hasta el 50% de funcionarios dentro de sus instalaciones trabajando en días alternos y en funciones que se le estarán dando extramuros. Los días en los que no asistan a sus sitios de trabajo estarán colaborando en otras funciones en la distribución de bolsas de comida en el plan solidario a nivel nacional y en otras funciones que se le estarán encomendando. Dos, a partir del 23 de diciembre a las 5 am hasta el 4 de enero a las 5 de la mañana se implementarán algunas medidas donde se restringirá el paso de la capital y Panamá Oeste hacia el interior del país y se estarán instalando puestos de control en algunas áreas como por ejemplo Divisa, La Villa, Chagres, Vigui, entre otros. Tres, se establece una cuarentena total desde el viernes 25 de diciembre a las 7 de la noche hasta el lunes 28 de diciembre a las 5 de la mañana y desde el viernes primero de enero a las 7 de la noche hasta el lunes 4 a las 5 de la mañana. Se mantendrán todos los proyectos de obras públicas en las instalaciones estratégicas para enfrentar la emergencia sanitaria como lo son la construcción y habilitación de la ciudad de la salud y el ICSE los trabajadores que laboren en estas obras estarán incluidos no estarán incluidos dentro de la cuarentena. A partir del 18 de diciembre queda suspendido el uso de ríos y playas. Las áreas sociales de las residencias se someterán a los horarios del toque de queda o sea de 7 de la noche a 5 de la mañana. Queremos recordarle a todos que continúan prohibidas las fiestas y las reuniones y que cumpliendo con lo establecido en la resolución 1.386 se prohíbe la realización de reuniones con más de 10 personas. Aclaramos los aeropuertos los puertos y fronteras permanecerán abiertos cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad. los servicios de delivery y de comida podrán funcionar hasta las 10 de la noche. En vista de que hemos aumentado la capacidad instalada y se han realizado diversas convocatorias sin obtener el suficiente recurso humano especializado el gobierno nacional ha tomado la decisión de traer médicos extranjeros de los Estados Unidos México Venezuela Colombia y Cuba con el objetivo de reforzar el sistema de salud y garantizarle la atención a la población panameña. Panamá Juntos podemos salir adelante sigamos las normas de bioseguridad y evitemos el contagio. Muchas gracias. Luego de las declaraciones del señor Ministro de Salud le damos la palabra al doctor Enrique Lao Cortés de la Caja de Seguro Social quien hablará de la capacidad hospitalaria. Buenas tardes doctor. Muchas gracias profesor señor Ministro damas y caballeros quiero iniciar dando gracias al equipo técnico y el de comunicación que hace posible que podamos llegar hasta ustedes y especialmente quiero agradecer a los medios de comunicación que gentilmente ceden su espacio para que podamos transmitir información que les pueda ser útil en el medio de esta pandemia. como sistema sanitario panameño aspiramos a que estas medidas que acabamos de compartir sean pasajeras sin embargo tenemos que reconocer que desde la primera aparición del COVID en Panamá ese 9 de marzo con el primer caso reportado muchos se han enfermado algunos han fallecido y todos hemos sufrido y reconocemos también que a pesar de nuestros esfuerzos la pandemia sigue evolucionando y amenaza cada día más nuestra integridad con lo cual afecta nuestra forma de vivir con este escenario no podemos detenernos hemos avanzado mucho es como aquel que queda náufrago y nada y nada y cuando ya está viendo la orilla se ahoga no podemos permitir que eso nos suceda hagamos ese esfuerzo extra hasta llegar a la vacuna pero mientras tanto tenemos que procurar como autoridades sanitarias ir un paso adelante del COVID 19 y en ese sentido queremos compartirle una serie de acciones que estamos haciendo a nivel nacional por ejemplo en la provincia de Chiriquí estamos aumentando en las próximas semanas 100 camas adicionales para pacientes COVID en el hospital Rafael Hernández de la caja del seguro social en la ciudad de David además en Santiago de Veraguas para apoyar el trabajo que viene haciendo el hospital Chicho Fábrega estaremos instalando un hospital de campaña que ha sido donado a nuestro país a través del gobierno de los Estados Unidos de América donde tendremos 40 camas para apoyar al hospital Chicho Fábrega y en la policlínica estaremos habilitando facilidades para 100 pacientes en caso de ser necesario en sala y además 8 pacientes de cuidados intensivos en el área de recobro por otro lado en Panamá Oeste en los próximos días pondremos en funcionamiento un hospital de campaña que también nos ha ayudado y nos ha permitido que podamos básicamente tener 40 camas adicionales para apoyar el trabajo que se viene haciendo en el hospital Nicolás Solano y además tendremos facilidades para 100 pacientes en nuestra policlínica y 8 pacientes de cuidado intensivo en la policlínica Santiago Barrasa por otro lado en Panamá Este estamos trabajando en la habilitación del ITSE con 114 camas 40 camas adicionales para el hospital de Chepo en Colón estamos habilitando 96 camas en un hotel hospital y debo anunciar que luego de un proceso transparente hemos hecho una selección de contratistas y dado la orden de proceder para que el día de mañana a partir de las 7 de la mañana inicie los trabajos de habilitación del área dedicada a COVID en la Ciudad de la Salud con lo cual vamos a tener 84 camas de cuidados intensivos 48 camas de UCRE y el resto de camas para pacientes moderados a severos en resumen podríamos decir que con estas acciones estamos fortaleciendo el sistema sanitario con 859 camas para sala 169 67 camas para cuidados intensivos con lo cual tendremos 1026 camas adicionales todas estas camas requieren insumos equipos personal pues todo este sacrificio el país lo está haciendo para tratar de que ningún panameño se quede sin atención médica hospitalaria en caso de que lo requiera pero esto no depende exclusivamente de nosotros depende de todos es un esfuerzo conjunto que debemos hacer procurando observar las medidas de bioseguridad recuerden el uso de la mascarilla el uso de la pantalla facial el lavarse las manos con agua y jabón o usar el alcohol el mantener el distanciamiento físico a no menos de dos metros el observar las medidas que el doctor Sánchez Cárdenas les ha compartido y sobre todo lo más importante amar a su familia porque solo el amor va a superar el miedo que nos produce un enemigo tan grande como el COVID juntos lo vamos a lograr seguidamente la viceministra de salud la doctora Yvette Berrío dará detalles al país sobre la adquisición de la vacuna contra la COVID doctora buenas noches muy buenas noches Panamá tengo el honor de anunciarles que el gobierno nacional aprobó el uso por emergencia de la vacuna Pfizer contra el COVID-19 con orgullo quiero comunicarles que en Panamá seremos uno de los primeros países en recibir y administrar la vacuna contra COVID-19 esperamos contar con el primer lote de vacunas en el primer trimestre del próximo año recibimos la llamada de los altos directivos de Pfizer consultándonos ya si estamos listos para implementar la vacuna y con orgullo comunicamos que estamos listos ante la demanda en todo el mundo por la adquisición de la vacuna contra el coronavirus estar preparados y dispuestos a firmar el acuerdo de adquisición nos ha colocado en una posición ventajosa desde hace varias semanas el ministerio de salud conformó una mesa de trabajo para la organización y desarrollo del proceso de vacunación en todo el país y para ello se ha determinado cuatro fases la primera identificación de quienes serán vacunados personal de salud personas de la tercera edad estamentos de seguridad mayores de 60 años mientras que la segunda etapa contempla todo lo concerniente a la logística que incluye traslado almacenamiento cadena de frío y distribución la tercera fase corresponde al proceso de vacunación en sí y la cuarta y última corresponde al seguimiento a través de un consultorio virtual que dará respuesta a las preguntas de los vacunados entre otros velaremos porque la vacuna sea eficaz y eficiente el ministerio de salud apuesta por la tecnología no sólo para la colocación distribución y almacenamiento de las vacunas sino que a través de un sistema de códigos de barra se podrá determinar dónde cuándo y a quién se le aplicó la dosis información que también quedará registrada en una base de datos con el apoyo de la autoridad de innovación gubernamental AIG el ministerio de salud tendrá un registro digital para monitorear los lotes de vacunas temperatura distribución y aplicación a nivel nacional que facilitará el trabajo tanto para el programa ampliado de inmunización como para el ministerio de salud y la caja del seguro social ser un hub logístico nos ha dado una gran ventaja sigamos así unidos demostrándonos a nosotros mismos de todo lo que somos capaces buenas noches panamá aprovechando la coyuntura de esta conferencia de prensa le damos el uso de palabra a la ministra de trabajo dori zapata que también tiene un anuncio importante que dará al país ministra muy buenas noches la pandemia del COVID-19 es una calamidad mundial por lo que hemos buscado y se han aplicado las alternativas sociales y legales necesarias para salvaguardar a nuestra población la paz en las calles y la justicia social muy especialmente en el ámbito laboral en consecuencia de los cierres anunciados por la autoridad sanitaria desde el ministerio de trabajo y desarrollo laboral deseamos recordar lo establecido en el artículo 128 numeral 26 del código de trabajo para la cobertura del pago de los días aquellos trabajadores que por orden sanitaria no podrán asistir a sus puestos de trabajo reiteramos la necesidad de promover ambientes de diálogo cordial y comprensivo en las relaciones laborales donde ambas partes puedan llegar a acuerdos que protejan a las empresas y los puestos de trabajo es el momento de que la salud y la economía busquen puntos en común para que el país y nuestra gente superen esta realidad tan difícil que vivimos por eso necesitamos que se apliquen las medidas de bioseguridad que han demostrado salvar vidas y prevenir el contagio del COVID-19 en todo este proceso de análisis sanitario social económico y laboral hemos experimentado situaciones que no estaban dentro de nuestras normas y leyes por lo que planteamos escenarios basados en la realidad que vivimos en respeto a la plena constitución de la república la ley el código de trabajo los derechos de los trabajadores y trabajadoras y la estabilidad de las empresas durante estos meses de pandemia la suspensión de los contratos de trabajo nos dio la oportunidad de proteger tanto a los trabajadores como a las empresas porque creemos en los conceptos de trabajo en equipo de diálogo y paz hoy deseamos presentar la nueva normativa que ordena el reintegro de los trabajadores con contratos suspendidos a partir del primero de enero del 2021 en porcentajes establecidos de acuerdo a la actividad económica que realiza la empresa en este proceso de reactivación se tendrá como prioridad a los trabajadores que tengan más tiempo de estar suspendidos las mujeres con fuero de maternidad los directivos y representantes sindicales que mantengan suspendidos y los cuales tendrán que ser reintegrados a partir del primer mes de la reactivación de la empresa en el año 2021 tras un proceso de consulta con los gremios sindicales y empresariales se ha concluido en la necesidad de que los trabajadores que permanecen suspendidos en las empresas con autorización para operar deben iniciar el proceso de reintegro a sus labores de forma gradual durante el primer semestre del año 2021 el sector primario reintegrará a un mínimo del 50% de los suspendidos en el primer mes el sector secundario reactivará en el primer mes el 20% de los suspendidos al mes anterior la empresa del sector terciario deben reintegrar al 25% del total de los trabajadores suspendidos durante el primer mes las pequeñas empresas del sector terciario y las empresas del sector turismo tienen una disposición especial para el reintegro de sus trabajadores el decreto ejecutivo que fundamenta esta reglamentación estará a disposición de consulta de todos en los medios digitales del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral es importante reiterar que las empresas que soliciten la suspensión de los contratos de los trabajadores tendrán que presentar los requisitos que justifiquen la medida cada mes solo podrán mantener suspendidos la totalidad de los trabajadores aquellas empresas que tengan operaciones cerradas por orden de la autoridad sanitaria el proceso de reintegro conlleva la obligación de notificar la reactivación de los contratos de los trabajadores suspendidos mediante la plataforma digital disponible en la página www.mitradel.gov.pa todas estas disposiciones dependerán siempre de los escenarios de salud que tengamos por lo que todos jugamos un rol indispensable en el proceso de recuperación económica del país por eso necesitamos a una sociedad involucrada con buen comportamiento social que cumpla las medidas de bioseguridad y permitan una trazabilidad efectiva de cada caso de COVID-19 detectado ahora más que nunca todos debemos aportar en este proceso de recuperación económica de nuestro país muchas gracias buenas noches Panamá no bajemos la guardia esta lucha es de todos los que habitamos este hermoso país